Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo a Destiny. Me he comprado la expansión, el rey de los poseídos, y vamos a empezar la historia. Me han dado el spin-off, un engrama, y bueno, voy a probarlo. Bueno, vamos a hacer la primera misión de la historia y a ver qué tal va. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. El cosmódromo no fue mi primer objetivo. Al ver pasar los siglos y que otros espectros hallaban a sus guardianes, empecé a preguntarme si alguna vez te encontraría. Y entonces, lo hice. Recuerdo todo del día en que nací. Imposible olvidar. Los insomnios son ahora mi familia. Y yo soy su reina. De acuerdo. Adiós. ¡Sí! ¡Luchamos! Para asegurar nuestro bello legado. Y ahora aparece esta bestia, proclamándose rey. Marasov no se inclina ante nadie. Marasov no se es como brindle. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Amiga mía, lo dejo en tus manos ¡Qué guapo, por Dios! ¡Vamos! La verdad es que está currada la escena de vídeo Y es poderosa la raid En la rueda no tenía cara de estreñido Pero bueno Ahí voy yo Guardián, aquí el comandante Zavala La base cabal en Fobos está emitiendo una señal en todos los canales Si están dispuestos a romper el silencio Este podría ser el preludio de un asalto a gran escala Estamos aterrizando en Fobos Estaré siguiendo tus comunicaciones, espíritu Buena suerte Vamos allá, chavales El rey de los poseídos, nuevo paso La guerra que sabe seguir Vamos a seguirla Bah, qué guapa No me mola el puto Spaz Bueno, vamos allá Guau Bueno, por aquí ya empieza la guerra, amigos ¡Ay, hay uno! ¡Dios! Zavala Los cabal están evacuando con enormes daños Los están masacrando Pobrecinos La verdad es que los están reventando Eso no sé si es un copo No tiene pinto ¿No se va a echarle un ojo? No Algo nos ha traído aquí Puedo sentirlo Guardián He pedido a Eris Morg Que vigile el canal Escucho Susurros en la oscuridad Esto parece un juego de terror Esto parece un juego de terror En vez de Un juego de disparos Un chispa Por allí no hay nadie No sé que será que será la chispa esa Pero ¿Qué pinta de uno va a reventar? ¿Qué pinta de uno va a reventar? ¿Qué pinta de uno va a reventar? Pequeños golpecitos en la superficie de mi mente Sí Gracias por tu cooperación No veo una mierda A tomar por culo No madre mía ¿Qué hostias ha pegado? Nos arrasan las luces estas La virgen Los susurros son más altos Los soportaré Sí, sí Tú no soportes Pero yo quiero ver el bicho A que me estoy enfrentando Un hombre Está aquí No Dame tu monedad Me da la gana Payaso Anda a fregar Chaval Dios, como mola el espino Chaval Así me reventaban antes con él Está enfadado el gordo Ay, mierda La verdad es que siendo esto tan oscuro No me mola Porque no veo bien No me mola 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 que si, que eres muy grande y que haces mucho ruido y que eres muy grande Dios mío, que chulo chaval Dios mío hay miedo a ver si me dejan ya para empezar oh madre mía como quita el espino cuantas balas nueve hola 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 hostia que porrazo le pegó que si chaval que te pides me están vacilando ah está aquí por aquí lo es la base está acabada tenemos informes de estos poseídos por todo el sistema vamos sal de ahí ya voy tan prisa madre mía ahí lo que se estrelló joder como quita el espino y va a hacer y va a hacer un jinganismo pero paso oh 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 por aquí por aquí si oh que chulada vamos allá yo lo siento por vosotros pero sois enemigos todos aquí no llego que te pides chaval es que me da que no llego probaré vamos a probar vamos a probar ¿quién dijo miedo? igual sobrao no veo ala ahí está vacilando los retrasitos este no sé hay enemigos hola no te veo que se dividen estos mierdas si si no llego para mi que no se murió que está aquí apaleando pero bueno no llego 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 es que... Tenía que haber usado la radiancia Claro que esto se empuja Bueno, ahora ya lo sabemos Lo siento, chavales No me caéis mal Sabía que esto iba a pasar, pero bueno Es que hay que apurar un poco Si no, también no acabo la puñetera vida De pasar esto No te ha fregado, chavales Reparto, si es como pan, yo solito Yo es que creo que antes no bajé por este sitio Madre mía, como se llaman estos retrasaditos Nivel Pero que os parto la cara a todos ¿Cómo me estás contando? Ah, claro, pues sí que bajé por aquí Madre mía, espero que el espino sea una de las armas Que subieron para la nueva expansión Ay, coño, que hay fuego Espera, espera, que esto es arma pesada Mejorar el espino Dios, es que la música también es una pasada Bueno, chicos, que sepáis Que yo soy muy fanboy de este juego Me encanta, extrañaba Y eso que no soy de Shooters, ¿eh? La bala, conseguimos llegar a la nave Nos vamos a casa Bueno, las recompensas ni fu ni fa Pero bueno, vamos a seguir con las misiones No, vamos a seguir con las misiones No, vamos a seguir con las misiones Líderes te perteneces El resto será aniquilado No Reúnenos Los poseeré a todos Desde Saturno me dicen que el arma se usó una vez No es propio de la reina atacar a una fuerza superior ¿Cómo puede ella saberlo? ¿Cómo puede nadie? Necesitamos un hechicero en el acorazado Aquí vamos Nuestra prioridad debe ser proteger la ciudad Hemos conseguido información sobre fogos Volvió a cabal contra cabal y arrasó su base en cuestión de minutos ¿Cuánto duraremos? Hasta que sepamos a qué nos enfrentamos Están poseídos Elis Quita tu piedra de mi mapa No ha hablado desde que cayó Crota Habla ahora Porque ha aparecido Oryx Para cumplir con el deseo de su hijo Pero ¿Por qué contra cabal? Sin luchar Poseyendo Controlando sus voluntades Acabemos con su ejército Y con esos poseídos hasta que solo quede él Oryx reemplazará Lo que tú elimines El acorazado ¿Cómo podemos evitar ese arma? Sin que nos pase lo que a los insomnios Debo irme A ver una nave Kate Nuestra reunión aún no ha acabado Ya lo sé Por eso me voy Se ha cagado el amigo Bueno Vamos a romper aquí un par de cosillas No me gustan las pistolas A pesar de que el espino es un cañón de mano Aunque no es una pistola Pero bueno Vale Vamos a seguir Tengo que ir a la torre Para continuar la historia Seguro Pero bueno Quería hacer otra misión No quería ir a la torre Ni nada Pero bueno Voy a darle al pause Y nos vemos ahora en la torre Chicos No quería ir a la torre 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 Gracias. Bueno, ya estamos aquí, de nuevo en la torre, otra vez. Bueno. Espero que puedas ayudarme. Eso. En la basura. Gracias. 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 Vamos a hacer otra misión. Gracias. 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 La tierra va a apretarse a fobos si no encuentras ese motor sigiloso. Me da a mí que ya es peor que fobos. Y aquí estaba la puta bola. En su día, claro. Que... Que te veo. Joder. Es que son pesados. Si vosotros darme en gramitas, que con suerte es el álbum épico guay. Bueno, aquí no se llama épico, es de leyenda. Que pesados son. Aparte parece que no se mueren, sino que desaparecen solo. Te revienta, hijo de puta. A mí no me tomes el pelo. Creo que hay alguno más, ¿no? Dale. A mí no me cuesta. ¿Recientes cuando Запixprime era nuestro mayor problema? Ay sí, pues es el Bosch. Pobre. Seguro que se caiba el agua. Vais a llegar a la puerta de una cámara. Hay un truco para pasar. Avesadme cuando estéis allí. Da igual, si en total hay poseídos Te estoy lleno La puerta ya está abierta, hey Estamos dentro ¿Y las granadas de flujo no detonaron? Tengo que salir de esta torre Dios, está cagado el amigo Lo raro es que por aquí no haya espectro o cofre o algo Seguro que no hay nada aquí tan rojo No es joder con los poseídos Madre mía, no puede haber más Y yo la granada A tomar por culo Ah, y estas son las Las escorias esas que vienen Los lacayos ¿Qué probabilidad hay de que el ascensor Siga funcionando? Estamos subiendo ¿Cuándo fue la última vez que usaste este ascensor? Nunca Calma, funciona bien Pero prepárate por si hay que resucitar Espectro Madre mía, pedazo de cohete ahí fuera No, sí, me siento un astronauta Esto merece un baile Desde esta lectura detecto lecturas de energía de poseídos por todo el cosmódromo ¿Sabes? Estaba aquí buscándote cuando llegaron los primeros grupos de caídos Empezó con un esquife Unos meses más tarde el cosmódromo era suyo Los poseídos lo han conseguido en cuestión de horas ¿Cómo encontramos tu motor sigiloso? Hay un puente desde la torre hasta la nave Tarde días en hacerlo funcionar Es un poco inestable, así que cuidado Kate, alguien ha movido el puente y destruido los controles Sí, los caídos Probablemente intentan quitarse de encima a los poseídos Probad a ver si podéis redirigir la energía Sigue habiendo una transmisión activa que viaja por esas tuberías de encima Si encuentras el origen, puedo parchear el circuito, guardián Seguimos esperando que nos cés más detalles de tu plan genial, Kate Un segundo, guardián No quiero cofres y esas cosas Pero no hay ningún lado Bueno, tendrá que subir, ¿vale? Por aquí No, si es que no hay nada Tiratear, oh Dios Vale, ya estoy aquí Eh, el puente ya se mueve Subid a lo alto de la nave colonia donde escondí el anijo Y mucho cuidado en el puente Bueno Vamos a la aventura ¿Quién dijo mi anijo? ¿Qué te ocurre? No, si se cae el telazo es esto Sí, arriba Pero, ¿de dónde iréis? Flipaos de la vida Necesito que se mateis solo Venga Vamos Dios, la música es una pasada Sí, supongo que será por aquí Ay, 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 ay Quieto Ya casi me mato Hijo de puta Por no estar atento Tu vida Coño, un caído normal Capitán Payaso Ah, que no murió Por encima Ahora sí Coño, un capitán Yo no sé si será por aquí Pero bueno No mires hacia abajo No hay tanta altura Huevón Miedoso Uy Ah, sí Darla ahí, hostia Pa'l pelo No hay aguijones poseídos Es algo que faltaba No hay cosa más cancina Dios mío Y casi caga por él Al intentar tirarme Bueno, en teoría Tendré que ir por aquí No hay tanto Tendré Johnny Oh 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dios, como me está poniendo Pero aparece, hombre, aparece Esa cosa parecía bastante cabreada Oryx todavía debe de estar resentido por nosotros Esa es la ospora Uno contra uno sin camiseta contra el Oryx No van a resultar más fáciles en el acorazado ¿Habéis encontrado mi motor sigiloso? Seguro que sigue aquí Es como todo, hay que saber dónde mirar Introduce la frecuencia 5982, espectro Vale Seguro que ya pensaba que se acababa aquí la misión Alá, para casa Ahí está Los mejores escondites siempre están a la vista Enviádmelo por teletransporte y lo prepararé Hacedme un favor Si encontráis algo que haya escondido Dejádmelo para mí Habrá tesoro de sobra para todos en el acorazado Recompensas Nada Bueno Menos de una piedra Bueno chicos, vamos a dejarlo aquí Espero que os hayan gustado las dos primeras misiones del Rey de los Poseídos Y nos vemos en el siguiente episodio de Destiny Cuidaos mucho